Voces distintas comparten con todos nuestros lectores los primeros recuerdos que guardan del diario de Yucatán, evocaciones que en la mayoría de los casos se remontan a la infancia. Es una manera de conmemorar los 91 años de vida del periódico fundado el 31 de mayo de 1925 por don Carlos Menéndez González, con la intención de contribuir al respeto de las libertades públicas y a la construcción de la democracia en este apartado rincón de nuestra patria. El recuerdo al diario presente en mi vida desde que soy chica, esa es la realidad. Desde que era una niña recuerdo en la casa que siempre estuvo el diario por todos lados. Mi primera vez que tuve contacto con el diario de Yucatán fue cuando era muy chiquito, yo leía la parte de las caricaturas, las tiras cómicas y ahí fue lo primero que leía del diario de Yucatán. Pues yo recuerdo que en casa de mis abuelos todos los días se compraba y hasta la fecha se sigue comprando el diario de Yucatán y en una ocasión cuando yo tenía como tres años había un día de, un día inhábil, entonces yo salí con mis papás al centro y ahí me tomaron esta foto y mis abuelos le llamaron a mi mamá y dijeron, oye ya viste que salió tu hijo en el periódico. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande haber tenido una cercanía particular con uno de los diarios más importantes del país y realmente sorprendente y un gran orgullo del estado de Yucatán. Pues yo recuerdo que desde niño me gustaba muchísimo, como niño que era Las Siete Diferencias, entonces siempre que veía un periódico lo primero que hacía era buscar la sección de Las Siete Diferencias y jugar con eso. Y creo que todos los yucatecos que tenemos la oportunidad de venir a ser entrevistados o de solicitar una entrevista, cuando vemos nuestra nota o lo que estamos promocionando, sentimos una emoción, la realidad es una emoción porque me atrevo sin miedo a decir que es el periódico más reconocido del sureste. Sigo leyendo el diario tanto por internet y sobre todo cuando sale alguna nota vengo, mis papás lo compran, lo recortan, llego y a veces me lo enseñan, así que el diario sigue siendo importante en la vida actual. Y deseo de todo corazón que aunque pasen 200 años todos los miembros que integren esta familia, porque es una familia, sigan teniendo esa pasión y ese gusto por su trabajo. Pues en lo personal yo considero que el diario de Yucatán tiene una importancia bastante significativa en nuestra sociedad yucateca. Ya por los muchísimos años que tiene en circulación, creo que no hay un yucateco que pueda decir que nunca ha leído el diario de Yucatán. Yucatán